¡Hola! ¡Es hora de la diversión! Con los cuentos de la alergia, tus pequeños pacientes aprenderán de forma fácil y entretenida sobre el cuidado, los riesgos y los síntomas de la alergia ocular. Ale y Crick son mejores amigos. Un día al entrar a la de salón de clases descubren que algo anda mal. Todos los niños tienen los ojos lojos y les blascan mucho. Aunque Ale y Crick saben que no deben utilizar pantallas por mucho tiempo, deciden investigar para entender qué está afectando a sus amigos. No tardan en descubrir lo que en realidad sucede. ¡Sus amigos tienen conjuntivitis alérgica! Ale y Crick saben lo que tienen que hacer. Buscarán las cosas que pueden causar o empeorar la alergia y las eliminarán del salón de clases. Ale y Crick descubren que en el salón hay mucho polvo, así que lo limpian con un trapo humedo. Ale y Crick cierran las ventanas para que los animalitos que pasan por allí no entren al salón. Ahora tus pequeños pacientes pueden disfrutar una serie de cuentos para aprender sobre el cuidado de los ojos a través de divertidas historias. Disponible la edición número 3. Ale y Crick en su gran aventura antialérgica. Díganos Díganos. Gracias por ver el video. Gracias.